... Buenas tardes, es lunes 26 de septiembre del año 2022. Esto es Universo Agropecuario, la ventana agropecuaria de El Poder de la Tarde, Teleradio América y una serie de transmisiones que se hacen sobre todo en los Estados Unidos, en la diáspora y algunas programaciones en el interior del país. Me place el gusto, el placer, la ocasión de dejarme acompañar el que es, libra por libra, el mejor comunicador, el más versátil, el de conocimientos amplios y diversos por venir de una profesión que la ejerce hoy en la comunicación. Cuando un profesional de un área tiene diversas facetas, algunas las hace de manera empírica, otras las hace por convicción. En el caso de la especie a que me refiero, que es Eduardo Quesada Valdés, tiene de profesión ingeniero agrónomo, pero por demás no es un título que le ha valido para tenerlo colgado en su casa. Ha trabajado en diferentes etapas en el ámbito agropecuario con especialidad en frutales. Dentro de ese renglón desarrolla la comunicación. Yo digo que con esas características no hay tres en el mercado. Pueden haber dos. El otro yo no lo conozco, yo conozco a Eduardo Quesada Valdés. Buenas tardes. Oye, qué intro, una vez más, ni la Sinfónica Nacional. La verdad es que dijiste, me dejo acompañar, porque yo influyo en acompañar también. ¿Te faltó ese pedacito ahí? Bueno, sí, un comunicador que ejerce la profesión con conocimiento de causa, porque hay gente que son empíricos, que son buenos comunicadores a los acuarios. A mí me decían el empírico con los jovencitos aquí en la capital. No, no, pero tú... Porque cuando llegué a la profesión de ingeniero agrónomo, estudiando, yo andaba mucho en los campos, los ríos, y andaba tirando con tirapiedras, que era la moda de antes, ya me arrepiento totalmente. Cuando me daban clases, yo sabía todo eso, entonces yo me puse el empírico. Ah, que soy empírico. Ah, nunca he sacado una profesión adicional que él tiene, que es esta, que es muy importante, porque es muy calificada. Voy a hacer un ejemplo. Él es fotógrafo profesional. Es decir, yo soy fotógrafo, pero de esto, a mí me ponen este aparato y yo no sé usar esto, porque esto es una cámara profesional. Usted ve. Entonces, quienes usan estas cámaras, que tienen unos lentes que dicen AM, VR, OFF, tiene cool, tiene 14 números aquí. Esta es una cámara que tiene el 778-379, DR Asperical, 0.45 slab, 14, 1.48 pies y 67. La cámara profesional, a mí me da, lo único que yo sé es que hay que darle ahí, pero eso no es así, eso es que cuadral o eso, qué cosa. Él es también fotógrafo profesional. Ah, pero entonces, ahora es que yo me la voy a dar de verdad, pero se te quedó una que ahora me acaban de invitar una vez más. Yo le he dicho que usted lo invita mucho, pero a mí también, aunque poco, una vez más se me invita a Ecuador, Guayaquil, a presidir un homenaje allá, un gallerismo internacional. No, no, yo no cité eso, ¿por qué? Pero es universal. No, es que él no sabe que tú eres un experto gallero, entonces no vive aquí. Number one in the world. El único narrador de pelea de gallo. One number one. Fight. Andak se me olvidó traerte la narración. In inglés. In inglés. Number one in the world, narration, fix to talk. What is the training to fix, explain to English the fix in the, what, 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 what? Oh, problema acá. No, 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 in English. Fight cooking. In English. Fight cooking in English. Pelea de gallos. Cooking is comida. No, oye el otro. Cook de gallo, cooking. And cook. Anda par caray. You say cooking. Cook, fighting, cook. What about fighting, kung fu, te acuerdas, kung fu, fighting. It's the cook, fighting. Cook. You speak English, no? Yes. Sometime. Sometime. Yes. What is your teacher for English? Nothing. I say it in other moments, o en otra ocasión. Te voy a decir en otra ocasión en inglés. Oye lo que te voy a decir. Yo te he dicho muchas veces que yo aprendí el inglés en la calle, oyendo, ¿tú entiendes? Es un inglés callejero. Pero me entienden. What is it in inglés callejero? What's this? Callejero, oh, walking around. Walking around. Walking around, caminando por ahí. Claro, porque tú sabes que eso es literal. Igual que, tú dices, acera. ¿Cómo se dice acera en inglés? I don't know. Side of work. Side of. O sea, el lado de caminar. Side of. Work. Work, no, work es trabajo. Work. Work. What are you thinking about the Richard Nixon? Richard Nixon. This poker we are pensando bien. Oh. Bah, ¿pa' qué? It's the power. Juan Juan, así te querían contar yo el otro. Mira. Are you like Donald Trump? So, 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 so. Te voy a decir, es, 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 Y aquí la estoy mirando mejor y le siento la fragancia. Allá la gente lo está vivificando. Mira, déjame decirte algo. Hay una aplicación en los teléfonos ahora que tú debes tener, la que tú le haces así, mira. Pa, desbloquea si lo tienes bloqueado. Entonces te vas a la pantalla. Hay una aplicación que dice Picture His. O sea, Picture His Subfoto. Entonces le das a Picture His. Subfoto, así mismo en inglés. En inglés, en inglés. Subfoto. Le da aquí su foto. Le da la cámara, entonces hace aquí así, mira, mira, atiende, mira. Sí, cómo no. Mira, mira, así, mira, atiende. Sí, sí. Pa, hace así. Ok. Atiende. Ahí viene. Entonces tú hace así, mira para acá, ve para allá. Warning, warning, warning. Ahí me está diciendo que warning, el teléfono está lleno. Esa es la vaina. El teléfono está lleno. ¿Y qué aplicación es esta que tú tienes? La aplicación es que te sale aquí toda la planta. Pero explicación, no, aplicación. ¿Qué es lo que tú tienes? No, la aplicación está aquí. Sí, pero ¿qué es lo que dice warning? Ah, me está diciendo que está lleno. Entonces es lo que sale. Mira, aquí, ¿qué tú puedes escribir? Anturios. Ah. Anturios dice flower, mira, anturios. Esto es anturios. Anturios, que tiene una pequeña sobresaliente en el centro. Ah. Y es una planta a los aires. Y tú para deletrear eso, ¿tienes que ir a una aplicación? No, tú estoy oyendo. Te hablé que ya, tú puedes tener la aplicación, no tienes que preguntarme a mí. Yo ando a usted. Pero a mí me gusta que el maestro sea lo que explique. No, hombre, que el maestro no puede estar hablando tanto. Ya, oye, ya los maestros, antes tú habías buscado un libro. Pero es un mal ejemplo que tú le digas a los alumnos que se vayan a Google para detallar. No, eso no es Google. Y olvidándome al profesor Marcano. ¿Y qué es eso? Es una aplicación que hay científica. Pero eso es de la red. La red es una cosa y Google es de la red. Pero Google no es la red. Google es una aplicación científico y no científico, que se mete cualquiera a hablar lo que sea. Pero mire, tuvimos una semana... Pero espérate, pero falta otro arreglo. ¿Y por qué tú me quieres matar con uno? No, hay ese arreglo que tú ves y ya son rosas. Pero falta otro arreglo. Rosas. Rosas, rosas. La maravillosa. Aquí el director, eso es, vamos a ver. Ese es un arreglo. Rosas. ¿Y quién hace estos arreglos? O Projardín Constanza. Julito Sepúlveda. Déjame decirte algo. Julito me invitó, ya que usted no quiere ir. Yo me voy a ir un miércoles con él. Una lástima que no tenga ciertas cosas que hacen falta. Para hacer un trabajo de verdad ya. De miércoles a sábado vengo con un trabajo de ver cómo se cosechan las flores, cómo él tiene esos viveros, en los sistemas que tiene ya modernizados de reguido. Todas esas cosas. ¿Para qué? Para que nuestro público, el televidente, que es el que manda en un sentido, reciba todos esos conocimientos desde el solace esparcimiento de su hogar. Tengo todo eso ahí. Me encantó. ¿Qué tenemos? Mira, tenemos hoy una apertura en lo que se llama agropecuarizando. Vamos a hablar sobre precisamente el ciclón que está de moda, el huracán. ¿Tú sabes qué es Fiona? ¿Tú sabías qué quiere decir Fiona? ¿Qué quiere decir Fiona? ¿Tú sabías qué quiere decir Fiona? No, 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 que me vas a decir qué quiere decir Fiona. Mira, Fiona viene del irlandés. La palabra irlandés que quiere decir blanco, fino, pureza, inocencia y limpieza. Pero esa inocencia y limpieza no fue bien aquí en la República Dominicana porque el este hizo estragos. Fue la suerte porque él venía medio a medio. Él venía de extraer y salió bola afuera. Tú sabes de eso, ¿verdad? Entonces, la agricultura está pasando por un momento tremendo ahora que de hecho uno de nuestros invitados, que es el licenciado Luis Sánchez, su director de ganadería, nos va a hablar sobre todo eso. ¿Qué está pasando con la ganadería precisamente después de este huracán Fiona? Y sobre todo también tenemos que hablar sobre otra cosa que está de moda pero que yo voy a traer la semana que viene, que me voy a comprometer, es más amplio sobre el tema, un amplio sobre el tema que es el guaconejo. Eso no es nuevo. Y las fotos que están subiendo, hay fotos viejísimas del 2014. Lo que pasa es que parece que hay alguien que ha querido renovar el tema y llevarlo a la palestra nuevamente. ¿Y qué tiene de malo que estén traficando con guaconejos? Diga usted. No, yo pienso que no. Yo veo un programa hoy, están haciendo como mucho show con eso. No, a usted ve, no, no es show, papá. Lo que pasa es que ese es un árbol de la familia Rutacia, familia de la naranja, que es fragante y sobre todo tiene una madera que se extrae un perfume que se usa en todos los perfumes, los mejores perfumes del mundo en Francia. Y entonces Haití ha acabado con la abundancia que ve allí y están ahora llevándose el día que traficando con dominicanos, no es que los haitianos, dominicanos, dominican people, ganando dinero. Bueno, es que te trajo aquí una persona para hablar de perfume que fue de espanto y brinco. Sí, 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 por ahí no se mencionó el guaconejo. No, yo sé, pero me acordé de ellos ahora. Oye, están haciendo una mina. Un rame guaconejo cuesta 200 dólares, viejo. Dicen que se cayó, oye, lo cierran por abajo, dejan que era el epidermis, dejan que el árbol se seque y ahí lo toman, porque hay una ley que si está seca lo pueden tomar. Pero la pregunta es, ¿eso requiere de mucha producción para hacerlo rentable? Es que hay, oye, es que hay bosque de eso aquí. ¿Y en qué área es que hay bosque? Es una planta nativa, hay por un agua y hay por aquí, por el sur, cerca de la independencia. Pero escuché que había como una banda, ¿no? Como un agente detrás de eso, colectando, mandando a tumbar todos esos árboles. Un agente, no, hay muchos. Es un negociazo. No, hay muchos, pero que hay unos que han, ¿cómo se llama? Que han cogido la preeminencia de eso para... Hay varios, hay varios. Y es verdad que, ¿y por qué estaban ahí implicándonos? ¿Por qué se la pusieron? ¿Por qué el viceministro tuvo que dar explicación? ¿Qué tiene que ver el viceministro con eso? ¿Por inacción o por qué? Bueno, porque el viceministro tiene que ver con el cuidado y atender a su oficio. O sea, que no está atendiendo sus cartones. Él dice que sí, pero lamentablemente en el campo no. En la práctica no se ve. En la práctica no, porque en realidad lo están haciendo. Y él lo aceptó. Él lo dijo. Están tomando medidas, pero imagínate tú. Yo lo vi. Ah, claro. Están tomando en esto y en aquello también. Oye lo que te voy a decir. Se están llevando el guaconejo. Y tú dirías, ¿qué tiene de malo? Lo siguiente. Por ejemplo, los arroyos... Eso tiene de malo todo. Todo. Pero se está... ¿Cómo se dice? Haciendo un desierto. Desertificando. Certificando el país. Pero vamos a dar más detalles. Porque es un buen tema del guaconejo. La semana que viene voy a dar detalles sobre maneras de lo que es la planta. Que es lo que yo siempre he hecho. Dar detalles de nacimiento hasta la creación de lo que se hace. Ah, bueno. Esa era la pregunta. Sí, oye. Y traer una foto. Foto no, de todo. Exacto. Entonces, oye bien. Pues las preguntas que él iba a hacer las dejo para el lunes que viene. Correcto. Mira, ahí en... La Descubierta, por ejemplo. Es una de las aguas más frías soterranas. Pero invite al caballero ese, al viceministro. Bueno, usted es el hombre de los ministros y los vices. No, usted es el ministro para allá. Es el ministro para allá. ¿A quién le dejamos los vices? A usted. Mira, otro tema que tenemos es, es un tema que es prácticamente de orientación a mi gente de mi pueblo, a la gente de mi pueblo coa. El Ocoeño, igual en cierta similitud con el Banilejo. Somos descendientes de ahí. Es igual que el Sibaeño en cuanto a sentirse orgulloso del lugar donde viene y de su gentilicio. Es una cosa que a la práctica. Por ejemplo, fíjate, tú sabes que hay personas que se destacan en el mundo del deporte, el arte, pero se destacan. Y el que tiene el desconocimiento viene y dice de qué. Ay, mira, fulano de tal, por ejemplo, sucedió con Fernando Casado. Fernando Casado y yo cuando en el año 72 se le hizo un homenaje al rancho Francisco porque dio cora. Y su familia está allá, pero casado. ¿Qué le voy a hacer rir? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en las redes se toman ahora cualquier imberbe y entra y opina y se ve. Entonces, ayer, ¿qué? No queremos saber de él porque nunca ha dicho que dio cora. Hoy tiene que estar diciendo que dio cora. Si hay pruebas de eso y se ha comprobado en otro momento lo ha dicho. Escribió un libro, el peor que puso fue que nació en la loma de Ocoeño. Oye bien, el otro fue Jack Veneno. Jack Veneno desde que salió de Ocoo, chiquito, que vino para ahí para Villaduarte. Que yo lo vi cuando comenzó en los años 60 y pico como luchador. Ahí en el Centro Obrero de Villa Francisco. Se fue a Estados Unidos y ya vino todo un artista, un galán de cine. No sé si tú llegaste a ver lo que, con, 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 ¿eh? Que estrenaba ropa y cosas del arte y aquella cartera y pimpa y cosas. Bueno, un artista. Se destaca aún más como promotor un arte también. Que es el pancrasismo. Alguno en Ocoa. Ya que ya Veneno, que nunca ha dicho que dio cora, tú estás yendo. Pues, uno sabiendo, la gente vieja ya, que de todo el tiempo se conocía que era de Ocoeño y todas las cosas. Pues mira. Pero él lo ha dicho. Lo de Ojo, o proben acá. ¿Qué sucede? Ahora se está dando un caso. Y es el siguiente. Hay una persona que es famosa hace unos 10 años ya. Pero de 5 para acá. ¿Famosa? Hay una persona que de 10 años para acá ya es famosa. Y 5 años para acá más, el pelotero, Albert Pujols. Ah, no, porque el que yo conozco es hace 20 años. Albert Pujols hace 20 años y ya era famoso. Sí, señor. Bueno, pues yo lo puse más ovecito. Porque ahora es súper, ya ahora es súper estado. Acuérdense que su primer honrón lo dio en el 2001. Exactamente. Y al tercer año ya era una súper estrella. Correcto. ¿Qué sucede? Y viene a ser. Estamos hablando del 2001, 2002, 2003. Sí, ¿qué sucede y viene a ser, como dicen los campesinos? Mira, hace un tiempo que se venía hablando de que, porque tiene los apellidos ocoeños, puro, que se habla de Pujols era de Ocoa. Uno decía que sí, otro decía que no. Que resulta que yo andando con Henry Guerrero, que está aquí en el estudio, fuimos a Anisab hace unos cuatro meses y en el alto de Anisab le preguntamos a Bigote, ven acá, dime una cosa. ¿Pero y quién es Bigote? Espérate, ellos están oyendo y saben, pero el ciudadano, el que está en televisión le hablan de Bigote. ¿Quién es Bigote? Bigote, un ciudadano de Anisab, que vive en el alto de Anisab. Estoy hablando en español, en Spanish. Sí, pero Bigote. Espérate, entonces dice... Bigote es escado. Hombre, no, Bigote es un ciudadano de Anisab. La pregunta viene a una persona de allá. Bigote, ven acá. A ver, me juro le di aquí una que, bueno, mira, de esa loma que está yo lo veía bajando con su mamá de la mano. Cualquier edad tenía, como 10 años, iban así para los macos ahí de Anisab. Jan Maríñez, que es pelotero, de grande liga y de Ocoa, dice que jugaba con el Anisab. Oye bien, hace cinco años se le hizo un homenaje a él en el ayuntamiento de Ocoa. Y del ayuntamiento salió y se fue a Anisab a ver Pleia hasta allá. Oye, oye, aquí viene la rareza. Él tiene un ex cuñado llamado Plinio Báter, que es ingeniero agrónomo. Que él lo visita mucho a Plinio Báter porque es su ex cuñado y lo lleva para todo el país. Oye, va para Estados Unidos. Entonces Plinio Báter la testigua que él es de allá de Ocoa. Oye bien, un chofer que le daba diligencia a los, bueno, a los, oye, un chofer que hacía diligencia a la familia, decía que sí, que el pequeño allá. ¿Qué pasa? Que el papá o el padrastro se lo llevó a Baní y de Baní se fue para Cristo Rey. ¿Tú quieres decirte qué pasa? Wikipedia, Bembepedia, Hablapedia y todo lo que tiene en pedia nadie dice de dónde se se dice que era Cristo Rey. Ahí es la extrañeza de un Ocoeño, de esa naturaleza que nunca haya dicho que dio Ocoa. Que se haya oído, ¿eh? Porque usted mismo es de Baní y dice y se siente orgulloso de su familia de Naranjal de Ocoa. No es nada malo, simplemente que ahí él tiene ahora un premio también. El único coño grande que no manifiesta que dio Ocoa. ¿Entiende? Ese otro premio que se ha ganado ahí. ¿Entiende? Incluso a Pan Marichin le pregunté. Pero yo quiero saber ahora una cosa, porque ya yo lo conozco a usted. Sí. En el fondo no son los Ocoeños, es usted que está criticándolo. que llame para que tú veas. Que llame a quién. Que llame a los Ocoeños. Provértele en las redes, en la prensa. ¿No aparece ese señor? Y mira para qué otra vez. Pero perdóname. Súbame esta foto reciente. Pero perdóname. Todavía, espérate. Oye, permíteme. Cecilia. ponme esta foto que él sale en el 2020 con esta figura, es una figura estratégica de Ocoa en los deportes. Mira la ahí con Fernando Isa. Entregándole una fanela de los cardenales a Fernando Isa. Una prueba de su conexión Ocoeña. ¿Y en qué casa es que está ahí? En la ingeniero agro de Oprino Báster. Aquí en la capital. ¿Y tú comprendes eso? Un Ocoeño comprobado pero que no se sabe. ¿Me está entendiendo? Es una rareza. ¿es un récord también? Dame el café. Ahora dígame algo. No, porque usted lo voy a hacer aquí ahora. Usted cuando yo llegué se le dije eso. Usted me dijo no, usted se equivocó. Él me dio coja. ¿Qué sé yo qué? Yo me iba a quedar callado porque yo un momentico. Habla. Espérate. Yo me iba a quedar callado porque yo aprendí en este oficio que usted se lo debe aprender bien. Bueno, si 32 años yo no lo he aprendido. Pero hoy se va a aprender esto. Dígame. Escuche, pero ojalá con más calma usted está como agitado. Yo, no, no, que va. Sí, pero escuche caballero, mire. Usted sabe mi posición de eso y vio que me quedé callado. Ajá. ¿Usted sabe por qué? Porque los talentos no se contradicen en el aire. No, no, no. Yo creo... Yo sé que está rápido. Pero espérese, pero ya yo le escuché, escúcheme a mí. Vendemos. Yo no me... Yo dije que no, pero ahora pedí. Vamos a esperar que le tengan su café que le tengan su café para brindar. Sí, sí, espéreme, para brindar. Escúcheme lo siguiente. Yo le dije que le... que Albert, su padre tiene su origen en Ocoa. Albert nació en la capital. Pero, él no tendrá problema en definir sus raíces ocoveñas. Deme la prueba como yo le estoy aportando de que él nació aquí en la capital. No, porque ese no es ese problema. Yo no le caigo atrás a ese problema. Espérese. Pero usted no le caiga atrás por lo que va adelante. Es un perro que va a morder. Para que usted no se caiga como se puede caer. Yo estoy aportando... No reclame algo que no existe. Yo no estoy reclamando. Estoy diciendo... Oye, bien... Usted está... Peor. Usted está haciendo eco con propiedad. Con propiedad de lo que estoy hablando. Pero usted, el hecho que le den una franela va a decir que eso es de allá. Y el hecho que tenga 10 años y esté en la loma de allá no es de allá. Amigo, nació en Cristo Rey y está registrado ahí. Pero tú estás oyendo. Pero no soy yo. Pero yo nací en la maternidad y estoy registrado en la maternidad en 1952, papá. ¿Cómo estás? ¿En cuál maternidad? Nuestra señora de la Altagracia, la capital. Entonces usted es ocoeño de cariño. No, papá. ¿De qué? Usted es donde crece y desarrolla y adquiere la cultura. Pues mire, él no es de Ocoa porque ni creció ni se desarrolló en Ocoa. Ajá, estuvo en Baní también. ¿Estuvo de Baní? ¡No! Él es de la capital y te voy a enseñar en el... ¿Qué cosa más grande? Oye, el otro es que me llamé y yo también tú no te oyen. Así mismo es. Anda par caray. Óyeme, ese muchacho iba a todos los torneos de softball chata de nosotros a recoger pelotas porque su papá es pitcher de softball. Pero yo no iba a discutir eso pero usted qué quiere. Esto es de discutirse. Ahora vamos a discutir de qué es ocoeño, sincero. Estamos hablando de una persona grande. No, es que entonces hay que diversificar las opiniones para llegar a la verdad. Entonces un señor que va allá, se va a palizado a disfrutar con su gente. Pero eso no tiene que ver porque él siente amor por Ocoa. Ajá. ¿Y por qué él tiene que siente amor por Ocoa? Porque su familia es de allá. Ajá. Ajá, Juan. ¡Pues ñeñe! ¡Ay, sí, hombre! Ahora este quiere que... No, no, no. Por eso dice el preámbulo. Por eso dice el preámbulo de la gente grande. Ponga la gente allá más que tú dijiste. Sí. Ladies and gentlemen, talking me about right here. ¿Verdad? Pero dice lo que te entiendan. Ajá, 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 ajá. Yo, yo, dile que te entiendan. A ver, la gente de Ocoa. Es que el inglés tuyo es muy bueno. Vamos a poner el teléfono para que tú ahora mismo. Mi gente de Ocoa, míralo ahí, póngame, mi gente de Ocoa. Sí. Llamen para ver si Luisín tiene la razón o yo que hice las indagatorias allá del lugar. ¿Eh? Yo te voy a complacer, yo no tengo razón. Ninguna. Ahora bien. Ahí están los teléfonos, que llamen para que tú... Ojalá, piñobate, que me he hartado de llamarlo, llame para que tú veas. Ahora, ¿qué es lo que estamos queriendo decir para que... No, usted está criticándolo ahí. No, no, para que nos comprendan. Es la rareza de que una persona que tenga ese arraigo con ese pueblo no lo mencione. No es que quizá lo haya hecho en algún lugar, porque el Ocoeño es fanático del nombre de Ocoa. ¿Tú conoces el sector de los trinitarios? Oye, el otro. El otro no, porque cuando lo dice así es que no sabe nada. Adelante. Adelante. ¿Tú conoces el sector de los trinitarios? Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Diga usted. Melvin Antonio Alcántara. De Ocoa. De Ocoa. Santa María Alcántara. Adelante. Dígale a este señor que está ahí que le pregunte que quién es Pumpa haya enizado de Ocoa. No, dilo tú, que para eso es que estamos abiertos el micrófono, dilo tú, él no sabe nada de esa vaina. Dilo. ¿Quién es Pumpa? ¿Quién es Pumpa? ¿Quién es Pumpa? Adelante, se fue, se fue. Nada, ellos van a ir. Llamen, por favor, nos quedan unos minutitos. Adelante. San José de Ocoa acá en el poder de la tarde. ¿Sí? Adelante. Adelante. sí, diga usted. Adelante. Sí, se le escucha. Estamos tratando sobre Albert Pujol, estamos escuchando. Adelante. Luisín. ¿Qué? ¿Aló? Sí. Dígame. Estamos oyendo. Pero déjalo. Sí, bueno. Sí. Es una obviedad demasiado grande que no merece ninguna discusión. ¿Ese qué? Una nimiedad demasiado. No, 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 no. Yo estoy de acuerdo con él. porque estoy de acuerdo con cualquiera, pero ahora, ese no es Dios que está llamando ahí. Para ser discutida. Exactamente, estoy de acuerdo con él. Bueno, siga con él. ¿Tú lo vas a criticar ahora? Yo, váyanse para el cine. Gracias, hermano, por llamar. Oye, cuando no está de acuerdo con él, le lo insulta. no, 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 reitero, el asunto es que esa gran estrella, ¿entiendes? Se sabe que Dios coa y no aparece en ningún lado. Adelante, por favor. Buenas. Sí. ¿Del programa? Sí, señor. Ah, estamos hablando de Albert Pujol. Correcto. Exacto. Albert Pujol es hijo de Alberto de Jamín Pujol. Su papá era pelotero de softball en la Liga Los Cerros. Ajá. Y él nació en Villa, en Cristo Rey, pero se crió en Villa Mella. Gracias, señora. ¿Cómo? ¿Aló? Sí, 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 sí. Como dice Luisín, éramos vecinos todos en la Liga Los Cerros. ¿Qué edad tenía la Liga Los Cerros? Pero iba chiquitico a recoger la pelota en el torneo. Hace años, menos, ocho años, diez años, recogía la pelota de softball. Gracias, publicación. No, no, no se vaya, que le voy a hacer otra observación como ella dice. Mira, lo que pasa es que yo aprendí, señora, que cuando un líder como el que yo tengo aquí dice algo, yo me quedo callado. Un investigador. Entonces, yo lo veía a usted en los torneos que se hacían Interliga. Pero se lo dije a él y no me creyó. En el club de la Manicera. Pero déjeme decirle, yo soy conocido amigo de... que fundamos la Liga Los Cerros con Casado. Gracias, señora. Pero oiga, algo más. Sí. Su padre, su padre, es un pitcher Alberto de... Alberto de... Sí. Y Albert iba a los torneos más grandes que se hacían y iba y recogía pelota y esto. Exactamente. Y él lo menciona entre sus saberes. Y a un servidor lo ha halagado varias veces por eso y ha venido. Pero espérate, espérate. Eso no quita, porque voy a decir algo bueno de Albert. No, él no reniega de Ocoa. Es que... Es que sus raíces son de allá. Ahora bien, él nació y se crió y a la señora le falta un dato que después cuando comenzó a jugar fue en los trinitarios. Exactamente. Él se fue para los trinitarios. Oye, perdóneme señora, los huichos son orales y contradictorios. ¿Usted es historiador para saber eso? Como que todos somos historiadores cuando llegamos a los trinitarios. Pero usted es historiador. Claro que sí. Que ha tenido un hierro en la tarde de hoy. No, papá, ay, carajo. Miren esa señora como te contradijo. Deja que... ¿Qué? Deja que... ¿Qué qué? Báter hable para que tú veas. Pero que Báter tiene razón. gracias mi señora. Estamos en eso precisamente llevando, buscando la razón de ser. ¿Por qué Álvar Pujoro ocoeño no aparece que sea de allá ni nada cuando hay testimonios de personas de Ocoa que lo veían allí y todas las cosas? Adelante con la llamada. ¿Por qué? El tema ahorita, hermano. Sale, please. Adelante, por favor. Ponga acá. Adelante con la llamada. Le ha ido mal acá. Se quedó. Bueno, nada. ¿Y mi café? Yo, yo, adelante, por favor. Con Álvar Pujol. Sí. Edio Cono. Álvar Pujol, este, Buenavista Primera de la calle 38. Ajá. Síguele diciendo, explícale, para que la prenda, sigue, otro más. Sí, sí, que realmente está equivocado el señor que está ahí al lado. No. Pero ustedes lo están diciendo los que lo vieron cuando es chiquito. Es que no dice que estoy equivocado. Y además, yo no estoy buscando equivocación o no. Estoy tratando de buscar la luz. De Buenavista Primera para que no sea familiar. Usted está dando una luz. Buenavista es lo mismo que dijo la señora. Está bien. Y de ahí jugaba, pero déjame decirte. Ahora, vos no confías en la investigación que yo hice. Yo te busco los adectos de eso. Escúchame, yo confío tanto que me quede callado. Claro. Y ahora ha cogido fuerza porque te están diciendo. Porque me retaten. Y se ha salido mal pedirte la llamada. Al contrario. Él no duerme hoy. No. Él va a llamar todo lo de Ocoa. ¿Cómo es? Mi satisfacción es que se aclare ello. Yo lo conozco el no duerme hoy. Es que no aparece en ninguna parte. Ahora, llamen de Ocoa, digan que de allá y resolvemos eso. No, no, no. No es así, chico. Usted sabe que... Adelante con la llamada, por favor. Sí. Aló. Adelante. Escuchame. Y bueno, mira, Álvaro Pujón, él es Cristo Rey de la Pablo VI. Es la capital que está llamando. Pero es que es de aquí, viejo. Él es de la Pablo VI. Su mamá se llama María. Y por eso... Y su papá se llama Jazmín. Yo lo conozco a todos. Yo vi la mamá de Álvaro embarazada de Álvaro. ¿Cómo? La abuela de Álvaro limpiada en el Colegio Cristo Rey. Y por eso es que en su acta de nacimiento y en las grandes ligas dice Cristo Rey. Él es de la Pablo VI de Cristo Rey. Y mire, nació ahí y su papá se mudó a donde dicen las otras gentes y ahí fue que se desarrolló. Pero él no quiere creer, doña, que usted quiere que yo haga. No, 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 no. Me está llevando a un plano que no es el del programa. El programa es aclarar porque si es extraño que diciendo personas... Él no va a dormir hoy. No, diciendo personas que yo investigué lo que... Ustedes están diciendo también en un sentido que el pequeño estaba en Nizao y que ya Marinho estaba con él. ¿El pequeño estaba dónde? En Nizao de Ocoa. No, no, no. Nunca. 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 Yo lo conozco a todos. Never in the life. A todos lo conozco yo. Gracias, señora. Bueno, señora, muchas gracias. Esto ha llevado a un debate que lo seguiremos luego porque aquellas personas que sabían eso tendrán que explicarme a mí. ¿Cuándo era que lo veían? ¿Cómo es, Juárez? ¿Cómo es que tú dices? I don't know. Mira. Gracias, señora. Gracias, señora. Hablando en serio. Espérate, porque vamos a poner esto en contexto. Sí. Sí, para que no crean que una... No, imposible. Mira, déjenme ponerlo en contexto un momentito. Sí, sí, sí. La verdad es que hay una afiliación familiar de Albert con San José de Ocoa. No solo por el apellido, sino por el origen familiar. Pero él, él como joven, como ciudadano, esas dos damas que llamaron y esa última tiene toda la razón yo lo digo porque tengo una relación y no cuento algo, un detalle porque se vería como un tema... No, que no es el tema. No, y yo no... Yo soy muy amigo de Albert. A unos niveles que, bueno, vamos a decir, déjalo de ese tamaño. Ahora, ¿qué pasa? Albert es un ser humano excepcional y tú le vas a preguntar de Ocoa y te va a hablar bien de Ocoa, de sus raíces y que recibió a Albert no es una persona de renegar nada, pero nació en Cristo Rey, se desarrolló en ese barrio que era Buenavista, jugaba a su papá en la Liga de los Cerros y luego él comenzó a desarrollarse por ahí, por los trinitarios, en ese círculo de ahí. De ahí que fuera Ocoa, de que allá se crió, que iba a... Como yo, cuando a mí me preguntan de Ocoa, yo hablo del Naranjal. Mi mejor estancia en campo alguno ocurrió en el Naranjal, a mí jamás se me va a olvidar eso, donde mi abuelo Juanico Mejía, jamás se me va a olvidar y yo, el que me habla mal de Ocoa lo mando a matar. Coño, pero ¿por qué yo entonces? Ah, no, Ocoa, Ocoa es de los mejores pueblos que hay en este país. Ya lo sabe. Microclima. Gente buena y trabajadora y mujeres hermosas. Y producción de papa, de aguacate, de flores. La ciudad de Ligo, el mejor café junto con el de Baradona. El clima. Ahí estaba lloviendo cuando fuimos a Rancho, ¿cómo se llama? Caroal, ¿cómo se llama el rancho donde tuvimos? Coroar. Coroar. De Corona y Argentina, Coroar. Eso es el tatón. Yo estoy, hace rato, que usted me dé un espacio que quiero hablar de una persona grande que se nos fue. Se nos fue una persona grande. Sí. Bueno, adelante. Miren, quiero hacer acopio de la gran pena, no lo pudimos hacer la semana pasada, porque por cuestiones de Fiona, de la tormenta, no hubo programa en vivo. El canal, el resguardó, el personal, no se trabajó en vivo. Y eso fue para todos los programas. Y esa era la semana en que había fallecido el doctor Héctor Mena Valerio. ¿Quién fue Héctor Mena Valerio? Uno de los mejores veterinarios que ha parido la República Dominicana. Y como servidor público, yo que tengo una experiencia vastísima, he conocido pocos seres humanos con el mejor sentido de servidor público. El doctor Mena era especialista como veterinario en diferentes facetas, en diferentes áreas. En adición a eso, tenía una peculiaridad de la enseñanza. Y tenía la enseñanza como su principal dote. Probadamente serio, honradamente servicial, pero por encima de todo, un fomentador de la crianza ovino-caprina. Además, tenía como especialidad el tema del cuidado canino de los perros. Y te manejaba las explicaciones de una manera tal que su enseñanza ha sido, deja un gran legado en la República Dominicana. cuando supe de su fallecimiento, lo más que pude hacer porque él llegó, lo invitó a Quesada, vino al programa. Dos veces vino al programa. Pero era un asiduo televidente de nosotros, de todos los días, muy culto. Le encantaban los días de los jueves, disfrutaba las disquisiciones culturales de los jueves culturales. Y lo que más me impresionó cuando fui a darle el pésame a la familia a la funeraria Blandino, es que aquello estaba atiborrado, lleno de alumnos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo los alumnos fueron a testiguar con su presencia el agradecimiento a las enseñanzas de este hombre que, libra por libra, ha sido uno de los mejores técnicos que se ha tenido en el país? Yo quiero hacer lo ahora a su nombre, el doctor Mena, como eminencia, como servidor público y como ser humano, que son las tres muy diferentes. Y en el doctor Mena se nos va a la partida de un gran técnico que, dicho sea de paso, servía por vocación. y estuvo aquí, tuvo una forma de tener una, con una enfermedad que luchó. Mírenlo ahí como estuvo ahí, ese es el doctor Mena y la verdad es que nos llena de... El doctor Mena está ahí como invitado, lo vamos a poner ahora. Sí. Ese es el doctor Mena. Y la verdad es que... Esa fue la última vez que vino acá. Que hago honor y le doy gracias más que todo a la familia porque... Sí, sí, ese es el doctor Mena. Porque él luchó inclusive, oigan bien, inclusive estando el doctor Mena con una enfermedad de cáncer, no dejaba de trabajar. Le decía a todo el mundo yo voy a superar esto. Finalmente hace pocos días murió y hago reverencia al trabajo, a la dedicación y todo lo que se puede decir del doctor Héctor Mena Valerio. Bueno, ya nosotros habíamos hablado brevemente, creo que ese día usted nos vino. Mira, vamos a ir con el programa luego de la pausa, pero antes enunciarle que con nosotros estará el investigador Juan Díaz. de qué vamos a tratar todo lo que tiene que ver el Guandú en la República Dominicana desde sus inicios y una famosa variedad que hubo en el país llamada que creo que está todavía UAS. ¿Qué ha pasado con todo eso? Eso lo veréis en breve momento con Juan Díaz. Adelante. Díaz. 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 Díaz.